Bueno, gracias, gracias por acompañarnos. Nosotros como Juventud Sandinista el día de hoy nos encontramos rindiendo homenaje a la Madre Tierra. A pesar de que le hemos descuidado tanto, nosotros creemos que todavía estamos a tiempo de poder rescatar lo que tenemos, las fuentes de agua que todavía tenemos, los bosques que aún tenemos en nuestros países, en nuestros departamentos, en donde nosotros vivimos todo aquello que tenemos que depende de la Madre Naturaleza, todavía tenemos que preservarlo. Y bueno, pues hemos iniciado desde las 3 de la tarde a trepar hacia la cruz, con una jornada de limpieza, también como parte de la concientización hacia los jóvenes. Y también ahorita estamos ya desarrollando lo que va a ser un festival de música con el grupo Tierra Madre de acá de Ginoteca, que tiene mucha música, que promueve también el rescate y el cuido de nuestra Madre Tierra. ¿Tiene entendido que también el día de hoy van a coronar la chica de la Madre Tierra, así es? Así es, también en la parte del Parque Central, en el Paseo de la Cultura y la Familia, se está desarrollando ahorita la elección de la chica Madre Tierra. También como parte de todas las actividades que se están desarrollando el día de hoy, en saludo y en homenaje a la Madre Tierra. En todo el país, simultáneamente, nosotros vemos esa gran importancia de cuidar todavía lo poco que tenemos de recursos naturales. ¿Los jóvenes que están inspirando esta brigada del día de hoy? Bueno, hay jóvenes de diferentes barrios, también muchos que estudian en la Escuela de Oficio, otros muchachos que estudian en el INAX, y bueno, jóvenes también del equipo municipal de Juntos Sandinistas. ¿Tenías algo más que agregar, Carlos? Nada más una invitación a todos los jóvenes y a la población en general, de que tomemos conciencia, y que con hechos palpables nosotros demostremos ese amor que tenemos a nuestra Tierra, a esta única nave espacial que tenemos como habitantes de esta Tierra que nos vio crecer y que, por supuesto, nosotros estamos seguros que se le heredamos a nuestras futuras generaciones. Gracias. ¿Su nombre? Ana Karina. Dime Karina, bueno, el día de hoy, ¿verdad que se está celebrando el Día Mundial de la Madre Tierra? Queremos que nos hable un poco sobre la actividad que ustedes están desarrollando el día de hoy. Bueno, buenas tardes. Como juventud, se está desarrollando una jornada en salud al Día Mundial de la Madre Tierra, en donde participaron jóvenes de secundaria, jóvenes universitarios del centro tecnológico, todos promoviendo ese amor hacia la Madre Tierra a través de una jornada de recolección de basura, no solo por el hecho de limpiar, sino para promover en las familias, en la población, esa conciencia de no tirar la basura, de si visitamos nuestros sitios turísticos, como la Peña de la Cruz, que no tiremos basura, que la llevemos hacia nuestro hogar y que le demos el uso adecuado. Igual vamos a culminar con un concierto de música ambiental con el grupo Tierra Madre, en donde todos los jóvenes vamos a poder disfrutar. ¿Tengo entendido que también van a coronar la chica de la Madre en Tierra? Así es, en el transcurso del día, por la mañana, se estuvo realizando una feria de proyectos ambientales con estudiantes de Unán León, Curginotea, se realizó un torneo relámpago de fútbol sala y se está eligiendo a la chica Madre Tierra, en donde están participando estudiantes de todos los centros educativos. Entonces, si tienes algo más que agregar, Karina. Solo invitar igual a las familias a promover el cuido de los recursos naturales, no solo porque hoy es el Día Mundial de la Madre Tierra, sino siempre, porque la Madre Tierra cada día se está agotando y necesitamos cuidarla, restaurarla desde pequeñas acciones que cada uno de nosotros puede promover. Bueno, gracias, muy amable. Kenia Noelia. Oye, Kenia, ¿qué le motivó a usted el día de hoy a participar en esta jornada de limpieza? Bueno, nosotros venimos de parte del Instituto Nacional Augusto César Sandino, hacer una limpieza a la Peña de la Cruz. Hoy se está celebrando el Día Mundial de la Tierra. Sí. Y el compromiso de los niños, de los jóvenes, de los adultos, ¿cuál es? El de no botar basura, cuidar el medio ambiente, no echar animales muertos en los ríos y tampoco hacer quemas forestales. Bueno, ese es un buen mensaje, ¿verdad? De los niños, de los jóvenes. Sí. ¿Su nombre? Kenia Castro. ¿Y el colegio? Augusto César Sandino. Y no te hagas linda, unen mis amores.